Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Bueno, es increíble ver al infernal aparato hegemónico comunicacional de medios y periodistas pagos por el macrismo y seguramente por los buitres y seguramente por la Embajada de Estados Unidos. Pero es increíble. Bueno, por esta zona nos vinimos a enterar que muchos de estos grandes comunicadores han fugado dinero al exterior, tienen tremendas cuentas en bancos privados del mundo y actúan y predican en función de sus asquerosos intereses. ¿No? Tienen en su mensaje una enorme subestimación por el pueblo argentino. Creen que el pueblo, creen que el pueblo es boludo, es estúpido, que no piensa, que la gente se come íntegramente el mensaje de ellos. Realmente, realmente es un momento muy crucial de nuestra historia, donde hay que elegir o el modelo de ellos, que es el modelo de los ricos, donde pueden subsistir 200.000 personas, en contra de 44 millones de argentinos. El mensaje de ellos es claro. Tienen el Estado ausente, reducir drásticamente el gasto social, pagar sin condicionamiento a los acreedores externos, sean del color que fueren, dejar sin derechos a nuestro pueblo, aumentar la explotación, han hecho absolutamente todo lo que podían hacer. Y además son unos mafiosos, unos ladrones. Se robaron 44.400 millones de dólares de deuda externa y están ahí, correteando por el mundo, riéndonos en la cara. Reinventando causas de corrupción que no existen contra Cristina, fundamentalmente, y ventilándolas en sede judicial, como si la justicia fuera un dechado de independencia. Es asqueroso, es nauseabundo escuchar a estos tipos. Pero da la impresión de que van a beber del mismo veneno. Hay una enorme cantidad de horas de escucha, de filmaciones, donde se los ve al staff macrista cometiendo todo tipo de tropelías. Realmente vamos a una confrontación pocas veces vista en la sociedad argentina. A ver, desde caseros para acá, que se da el mismo debate. Que no es solo federales y unitarios, sino conservadores y el resto del pueblo, neoliberales. Neoliberales que vienen con todos los ropajes, todos los disfraces y todos los personajes. Pero bueno, el pueblo permanentemente le saca la careta y saca excelentes conclusiones. Nosotros por estas horas tenemos un desafío brutal. Tenemos que... Tenemos que mantener unido al frente de todo. Unido a como dé. Yo creo que se viene una gran avanzada contra Cristina. Me parece que van a intentar condenarla utilizando esta justicia corrupta y mafiosa. Y por otro lado, es necesario no entrar en default. No entrar en default no quiere decir sucumbir a los intereses del amo imperial. Digo, si pudiéramos apagar estos fuegos y esperar recomponer la fuerza continental que va a ser de 12 países, nos va a permitir de alguna manera negociar en mejores términos. Hay temas que sí nos interesan. La inflación. Tenemos que ir contra estos 15 formadores de precios en especial los formadores de precios de alimentos tenemos que caerles con todo. Tenemos que apretar las marcas, mandar inspectores, controlar, sancionar, hacer la boleta, como solíamos decir, sentarlos en una misma mesa, perseguirlos, ir a fondo. Tenemos que bajar la inflación a como de y tenemos que seguir trabajando contra la evasión, sobre todo controlando fuertemente todas las exportaciones y como digo siempre, ya lo decía Perón en los años 50, hay que terminar con el contrabando, hay que terminar con el lavado, con la fuga, hay que controlar rigurosamente las exportaciones, lograr superávit primario, estabilizar las cuentas y seguir adelante en la construcción de una Argentina más democrática, más igualitaria, más soberana, más firme a la hora de pararse ante los países del mundo. Voy a viajar unas misiones por estas horas con el juez Ramos Padilla y con Cachorro Godoy de la CTA autónoma. Vamos a tratar de federalizar el problema de la justicia y vamos a avanzar decididamente en la construcción de una marcha federal que entre esos cuatro meses llegue a Buenos Aires con toda la fuerza del interior para decirle basta al Poder Judicial, basta a la Corte Suprema corrupta, a la Corte Suprema del Loffer, a la Corte Suprema de Macri, Manieto y la Embajada de Estados Unidos. Que tengan muy, pero muy buen día y un abrazo grande para todos.